Hola chicas bienvenidas un día más a mi canal, como habéis visto en el título en este vídeo os voy a explicar la forma correcta, súper correcta, como me enseñaron a mí en la academia de peluquería, que muchas ya sabéis que he estudiado peluquería hace unos años, como me enseñaron a aplicar el tinte, tanto si me lo hacía yo como si se lo hacía a una clienta o a cualquier persona Tengo varios vídeos en mi canal en los que me he hecho cambios de look y todas estas cosas Y es verdad que hay mucha gente que en los comentarios o me escribe mails y todo esto me dice que no explico el momento de cuando me he hecho el tinte y todo esto no lo explico detalladamente, así que he creído que era súper buena idea hacer este vídeo para todas aquellas personas que quieran atreverse a hacerlo en casa, que es algo muy fácil, que no todo el mundo puede permitirse económicamente ir a una peluquería todos los meses a retocarse las raíces o a echarse el tinte, es algo muy fácil que todos podemos hacer y tenemos muchas tiendas de peluquería y un montón de marcas con distintos precios, distintas calidades y muchísimos colores para tener la oportunidad de poder hacerlo en nuestra casa Así que creo que es un vídeo que va a haber mucha gente a la que les sirva mucho Y nada, espero que lo entendáis todo correctamente, ahora os voy a dejar un clip Bueno, aquí ya lo tengo echado, pero eso, ahora en el clip vais a ver cómo lo tenía antes y cómo se me queda después Y eso, que espero que os resulte fácil y que os atreváis en casa y os salga súper bien No olvidéis dejarme en los comentarios, que yo sé que hay mucha gente que antes de intentarlo en casa se pone en los comentarios a ver si alguien lo ha probado Así que si lo probáis, dejad un comentario en este vídeo y contáis vuestra experiencia o si tenéis algún truquito más o cualquier cosa Y nada, os dejo con el clip Bueno chicas, pues lo primero que os voy a enseñar es el tinte que me voy a echar, que es este de Mercadona Es el número 777, rubio marrón intenso con colágeno de la marca Deli Plus Como siempre vienen los guantecitos aquí, viene una cremita para luego, que es como una mascarilla Y viene el agua oxigenada, digamos, y el tubo de coloración Siempre hay que echarlo en un bol de plástico, nunca metálico Echamos el tinte en el bol Y yo lo que hago siempre es mover la coloración para que se haga una pasta Para que luego sea más fácil mezclarla con la emulsión reveladora Y nada, ahora le echamos la emulsión Y mezclamos bien hasta que quede una pasta homogénea El bol este y la brochita la podéis comprar en cualquier sitio donde vendan productos de peluca y tal Es súper barato Yo lo prefiero antes que aplicarlo con el tubito este Por supuesto nos ponemos una camiseta que no nos importe que se manche Y los guantes para no mancharnos las manos Y lo primero que hago, como veis, es recogérmelo todo Porque me voy a echar vaselina o crema hidratante en los bordes del pelo Para que si el tinte toca la piel no se queden las manchas Que bueno, si se queda alguna mancha, nada más terminemos de aplicarlo Pues nos debemos dar con una toallita Pero yo sé que hay tintes que es muy difícil retirarlos de la piel Así que es importante que nos echemos vaselina o crema hidratante Para que haga una película protectora Nos le echamos por las orejas también Que esa zona se suele llenar de tinte Y por toda la zona de aquí Vamos a ver En casos en los que, digamos, de medios a puntas Que suele ser, desde que cogemos por ejemplo una coleta O sea, mis medios y puntas Es todo esto, ¿vale? Esto es raíz, estos son medios y puntas En el caso de que tengamos de medios a puntas Muy claro, muy rubio Por decoloración o por un tinte muy rubio La aplicación del tinte es al revés Primero hay que aplicar el tinte en los medios y puntas Masajeando muy bien con las manos Para que llegue bien a todas partes Esta mezcla la dejamos 15-20 minutos Y después lo aplicamos en las raíces, ¿vale? Yo me lo podía aplicar así como acabo de explicar Porque tengo la coleta bastante más clara que la raíz Pero como no la tengo excesivamente rubia ni nada Y os quiero enseñar el método normal, convencional de echar el tinte Pues me lo voy a echar como se suele echar normalmente Para cubrir raíces y tal Empezamos tal cual estamos así de habernos echado la vaselina o crema Empezamos a aplicárnoslo en todas las raíces alrededor de la cabeza Como estáis viendo, más o menos tres dedos Y como estáis viendo, pues repaso varias veces Aunque ya haya pasado por esa zona Pero vuelvo a aplicar un poco más Para que se expanda bien por dentro Después cojo un poquito más de producto Y lo voy a aplicar por detrás de las orejas Y por la parte de atrás Ya tengo todos los perfiles, digamos, de la cabeza Con el tinte Siguiente paso Soltamos la coleta o el moño Y con la misma brocha o con un peine Vamos a abrir una raya Que divida la cabeza en dos partes Empezando por aquí Y terminando por aquí Y vamos a aplicar el tinte Lo mismo que os he dicho Unos tres dedos En toda la raíz de la raya que hemos dividido Siguiente paso Vamos a dividir la cabeza en cuatro partes Vamos a hacer una raya más o menos Desde mitad de esta Que nos llegue hasta la oreja Y otra en el otro lado Y con la ayuda de la mano Dejamos así bien abierto Y vamos aplicando el tinte En esa raya que hemos abierto Vale, una vez hayamos hecho esto Ahora lo que tenemos que hacer es coger Cada una de las cuatro secciones Yo voy a empezar por las de atrás Cuanto más pegado estemos a esta parte de aquí Más calor tiene esa zona de la cabeza Entonces yo empiezo por la parte de atrás Que tiene menos calor Y va a tardar un poquito más en subir Voy a coger una de las dos secciones Por ejemplo esta Y voy a empezar a abrir secciones Una sección Aplico tinte Dos o tres dedos Otra sección Aplico tinte En los dos lados Otra sección Y aplicamos Aplico tinte 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 ¿Veis? Ya tenemos echado el tinte en toda la raíz de la parte de atrás de la cabeza. Ahora, soltamos. Y bueno, una vez estamos en la sección de adelante, hacemos exactamente lo mismo. Vamos abriendo secciones y vamos aplicando. Una vez hayamos aplicado el tinte en todas las raíces, yo recomiendo dar un masaje para que se integre bien. Y también para que se caliente un poco, damos un buen masaje como si estuviésemos lavando el pelo. Y ahora, una vez que ya tengamos todas las raíces bien masajeadas, es cuando empezamos a aplicar el tinte de medio a punta. Yo lo que hago es dividirme la cabeza en dos secciones. Voy cogiendo mechones más o menos así de pelo y poniendo la mano así, voy aplicando el tinte, mechón por mechón, insistiendo bien en las puntas que es la zona que suele estar más clarita. Y ahora, una vez le echamos al mechón, masajeamos. Y lo agarramos con una pinza. Siguiente mechón. Esta parte hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, es que tampoco me estoy echando un tinte muy distinto al que yo tenía debajo. No es un color demasiado distinto. Pero, por ejemplo, si vamos a pasar del color que yo tengo, por ejemplo, nos vamos a echar un tinte rojo, imaginaros, o negro. En esta parte hay que insistir mucho. Hay que estar un buen rato masajeando, coger los mechones cuanto más pequeños mejor. Porque, claro, si se queda alguna zona, algún pachecito, se va a notar un montón. En este caso, pues no tengo tanto, tanto, tanto cuidado porque ya os digo, no es un color demasiado diferente. Y no me preocupa tanto. Pero ya os digo, en esta parte, cuanto más pequeños sean los mechones y más masajes veis después de aplicarlo, mejor. Si tenéis el pelo muy largo, deberíais comprar dos tintes. Porque, bueno, yo es que tengo medio de otra vez y me lo voy a tener que utilizar porque aquí ya me queda poca cantidad de producto. Bueno, ya tengo el vuelo vacío para que calculéis. Me queda toda esta mitad de la cabeza, la raíz y punta. Así que me haría falta un poquito menos de tinte y medio para cubrir toda mi cabeza. Y ya veis, lo estoy preparando aquí. Y ahora, muy importante, volver a masajear raíces y medio y puntas para que se termine de integrar bien todo el tinte en todo el pelo. Y, bueno, ahora lo que tengo que esperar unos 25-30 minutos para que haga efecto. Así que me voy a colocar mi pincita aquí. Ahora es el momento de darnos con una toallita en todo lo que es alrededor del pelo, donde hemos echado la vaselina, para que no le dé tiempo a pegarse el tinte a la piel. Nos damos bien por la oreja, por detrás, por la nuca... Y ya está. Ahora os cuento cuál es el siguiente paso. Bueno, pues ya ha pasado media horita, así que me voy a meter en la ducha. Mi consejo es que una vez os metáis en la ducha, os echéis agua para mojar un poco la cabeza, os deis un masaje sin que os caiga agua, un masaje así por todo el pelo bien, 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 y os esperéis 3-4 minutillos con ese mejunje así mojado la cabeza. Porque así, si se ha quedado alguna zona que por lo que sea no le ha llegado tinte, pues en ese ratito baña un poquito el color y no hace tanto contraste. Y nada, después yo lo que suelo hacer es cuando me echo el tinte, me echo dos jabones, me lo lavo dos veces para que se vaya bien todo, me echo mascarilla, medio y puntas para que se me quede suavito, y nada, ahora os enseño qué tal se ha quedado. Bueno, pues así es como se me ha quedado. No lo tengo planchado ni nada, me he echado esto. Me lo compré este verano y la verdad es que me lo estoy echando cuando salgo de la ducha con el pelo mojado, me lo echo de media punta y me protege del calor del secador, y luego se me queda el pelo que no necesito planchármelo para vermelo mono. Evidentemente plancharse me ve más bonito, pero no es una necesidad como antes. ¿Veis? Se me ha quedado el color súper igual. Y después con las lavadas, pues me gusta más cuando me lo lavo un par de CO3, se me aclara un poquito, se me quita tanta intensidad y es cuando más me gusta. Bueno chicas, pues eso ha sido todo. Que como he dicho al principio del vídeo, espero que os haya resultado súper fácil y que lo pongáis en práctica todas las que os apetezca y os atreváis. Y nada, que os mando un besito muy grande, que os doy muchísimas gracias por verme y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!